hola bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy les voy a estar dando unos tips varios tips de cómo encontrar tu estilo de dibujo yo sé que para muchos es difícil y para mí por mucho tiempo lo fue entonces voy a darles algunos tips que les pueden ayudar en cómo encontrar su estilo algo que les sea más cómodo y estos tips también me funcionaron a mí entonces espero que les guste mucho este vídeo el primer tip que te puedo dar es que explores diferentes estilos en pinterest en youtube en tick tock no sé nada más busquen pinterest estilos que quisieras probar pueden ser estilos de algunos artistas que te inspiren o también diferentes tipos de estilos como por ejemplo semi realismo realismo animado anime la cosa es que intentes dibujar la mayor cantidad de estilos posibles para así ver al final cuál de todos es más cómodo contigo no sé si es animado como yo por ejemplo o si por el contrario te gusta más un estilo realista o semi realista entonces es importante explorar por ejemplo yo cuando estaba empezando e intenté dibujar mucho como realismo semi realismo y al final me di cuenta que es algo que no me gusta no me siento cómoda con eso pero al final de cuentas algo que intenté también intenté con animas y el estilo anime anime pero tampoco me sentía muy cómoda con eso y al final me gustó mucho como el estilo animado por ejemplo si te llama la atención el semi realismo te recomiendo buscar en pinterest e intentar recrear algunos dibujitos que veas para ver cómo te sientes otro consejo que puedo dar es tomar inspiración de otros artistas o sea como pasar mucho rato viendo taleros de pinterest o tal vez el instagram de otros artistas muchas mucha gente va a pensar que esto tal vez como para copiar algo así pero pues yo no lo veo de esa forma yo aprendí mucho viendo con vídeos de otros artistas pasando horas viendo su instagram y muchas veces también recreando su estilo porque con esto también podemos crear el nuestro podemos agarrar algunas partes de muchos otros estilos de otros artistas y así crear el nuestro que va a ser único también por ejemplo esto es un artista que a mí me encantaba ver de pequeña en youtube y siempre recreaba su estilo a mi manera un intentar nada más como recrear su estilo y haciendo esa práctica pude como crear mi propio estilo de ojos y también como perfeccionar la técnica porque si muchas veces queremos como empezar de cero y no tomar inspiración de nadie porque creemos que vamos a copiar eso pues al final nos va a perjudicar porque no vamos a tener técnica y no vamos a poder como aprender de los demás otro tip que tal vez les pueda funcionar bastante es intentar hacer otros estilos como por ejemplo un estilo más animado un estilo anime semi realista etcétera algo que se salga de su zona de confort para intentar como nuevas técnicas por ejemplo aquí estoy haciendo la bichita que mostré en el vídeo pasado bueno como en la diapositiva pasada que puse que era como una rosadita bueno ahí se las pongo bueno estoy intentando ese estilo porque es como un poco más animado como más tierno por decirlo así aún así se parece mucho a mi estilo pero como pueden ver el diseño de los ojos la boca hasta el pelo es bastante diferente y muchas veces tratar como estos estilos diferentes donde nuevo como la misma nariz y los mismos ojos me ayuda bastante como agarrar nuevas técnicas o encontrar cosas nuevas que me gusten algo que también me gustaba practicar mucho que ahora no lo he hecho tanto pero es muy bueno es practicar estilo anime es el que me gusta a mí como practicar para salir de mi zona de confort y hacer otros estilos y cuando yo estaba como en esa búsqueda de mi estilo que aún no lo tenía hacía mucho como estos estilos anime como que agarra una foto de pinterest e intentaba recrearla como en el estilo anime hacer este tipo de dibujos como de como recrear totalmente y a la que sea súper parecido es algo que no me sale muy bien por eso aún así intentaba como ponerle cosas como a mi estilo siempre he sido como muy animada como dibujar muy chibi entonces aún como que le doy como ese detalle como pueden ver aquí hice como otros ojos pero sigue teniendo como la misma forma de la boca la misma forma la que hago el rostro y todo eso y pues cuando estaba en busca de mi estilo hace bastantes años eso me funcionó bastante para poder encontrar el estilo que tengo ahora mismo entonces en este caso pues hay que seguir intentando requerir unos estilos obviamente uno no va a encontrar el estilo de uno a la noche a la mañana eso no pasa es un proceso bastante largo pero se aprende mucho en el proceso entonces nada más hay que ser paciente y procurar eso sí practicar casi todos los días para que ese proceso sea un poco más rápido y mejoremos la técnica este consejo me ha servido mucho a mí y es como cuando ya tienes con un estilo medio formado o ya tienes como un camino hecho algo que me funcionó mucho es intentar recrear dibujos lindos que yo veía en Pinterest o en Instagram intentar recrearlos pero a mi estilo no en el estilo de la otra persona ya sé que muchos van a pensar que esto no lo he recomendado porque está malo copiar pero no me parece que sea así nada más me parece que es malo si digamos copias algún dibujo lo recreas y haces pensar como que el dibujo es tuyo o si lo subes y no le das como créditos al artista eso sí es malo pero como para práctica tuya no lo veo lo malo y más bien es bastante beneficioso por ejemplo que una vez tenía un bloqueo artístico y decidí sacar ese dibujito de Pinterest y recrearlo pero en mi estilo y la verdad es que me divertido mucho no lo publiqué en ningún lado porque es nada más para mí para práctica pero bueno esos son los créditos al artista creo que se llama así pero bueno como pueden ver ese ejercicio me ayudó mucho porque nada más me relajé no quería como dibujar algo mío me sentía como como que no podía entonces nada más encontré ese dibujito en Pinterest que me inspiró mucho y lo recreé como a mi estilo eso también me ayudó bastante a mejorar la técnica también a llegar y como práctica en la ropita y así pero es algo que me que me ayudó bastante en su momento entonces se lo recomiendo y si lo van a publicar también obviamente siempre a leer los créditos al artista y bueno estos son algunos consejos que les puedo dar para encontrar su estilo si están en ese en esa búsqueda a mí me ayudaron mucho en su momento y bueno me hubiera gustado que alguien me lo dijera cuando yo estaba empezando y espero que les haya gustado muchísimo este vídeo y bueno hasta pronto gracias por ver ahí